¡Suscríbete al canal! 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 interesante, vean, ese abrigo si me llama la atención está muy guapo ahorro un 50% en selección de abrigos, ok, 50% ah, pero tenía el 15 guácala nuevo conjunto, no quería nueva foto, que más selección de equipo de campamento, 30% de descuento, este si me interesa porque si quiero comprarme otro campamento ok, hay unos brazaletes está más o menos, otra bonificación vean, 25% de experiencia extra en el rol que tú elijas que obviamente es el rol que nos hace falta el de licorista, que es un 50% de selección en chalecos nivel 15, guácala otra hebilla que está muy guapa chicos esto que es, otros 5 lingotes chicos, no, 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 no nos está valiendo ya 20 lingotes el pase de forajido chicos, el pase de forajido nos está costando ya 20 lingotes así que bueno no nos interesa, que es esto viaje rápido tampoco está más o menos esta máscara de caballo que es de tipo unicornio está guapa que dice paquete de ingredientes no me interesa recambio de mezcla tampoco sombrero ok, este sombrero si está guapo este si no voy a decir que no ahorrar un 50% de descuento en un atuendo en el atuendo que nosotros queramos vamos a ahorrar un 50% eso si vale la pena un atuendo no, esto que es una bandera está más o menos la verdad paquete de coleccionables nos están dando muchos paquetes de coleccionables nueva forma de caminar otra carta de habilidad chicos conjunto de caballero para cribs 5 lingotes más chicos joder ahora nos está costando 15 lingotes el pase de forajido chicos así que bueno pantalones que estas son una variante de pantalón que ya tenemos ok, no más munición más posturas para sacarnos fotos 50% en chalecos no me interesa revestecimiento de tela ceniza ok, eso hay que checarlo no los he visto los revestimientos paquete de munición que no me interesa 200 dólares de regalo nuevo pañuelo ahorra un 40% en selección de monturas otro 40% chicos ok tenemos dos de 40% una bandera de ojo nuevo bailecito recompensa misteriosa ok, recompensa misteriosa pues ni yo sé que es chicos así que bueno dice cambia gratis apariencia de tu personaje ok, esto me interesa y más o menos porque no tengo nada que cambiarle a mi personaje nuevo fondo para fotos otra bandera lucifer está buenísima ahorra un 50% en que selección de atuendos ok tenemos dos de atuendos chicos otra hebilla que está más o menos otros 5 lingotes chicos el pase de forajido nos está costando 10 lingotes así que bueno que les puedo decir máscara de víbora este está guapísimo está guapo botas más coleccionables paquete de munición no me interesa realmente restablecimiento de crips unos lentes estos lentes están guapos y venga vamos a nivel casi 85 ahorra un 30% en selección de armas ok 30% en selección de equipo de campamento eso también me interesa nuevo gesto esto es para la cantina más coleccionables nuevo gesto nos están dando muchos gestos 5 lingotes más el pase de forajido está costando 5 lingotes chicos 5 lingotes cuesta el pase de forajido joder venga no nos importa este sombrero está guapo pero en color negro en ese no me gusta 50% desbloquear antes de nivel 15 guácala un hushki es un perrito para nuestro campamento chicos lo vamos a poder intercambiar por el perro que tengamos ahora que ya no sé hablar está muy guapo más coleccionables y dale con dar los muchos coleccionables mapas no nos dieron muchos no importa la verdad más conjuntos para crips este se ve guapo otra otra bandera esta muy guapa trae un perro es el yo creo que va a ser la que va a traer un abrigo que está muy guapo otro fondo para sacarnos fotos otro revestimiento de tela este es carmesí ok está guapo uno de los ponchos nuevos chicos este si es especial porque trae la águila y las estrellas aquí se ve muy guapo canción para crips nuevo gesto nueva máscara para nuestro caballo que está muy guapa por cierto y venga recompensa misteriosa tenemos dos cupones de recompensa misteriosa 5 lingotes chicos olvídense el pase forajido es gratis así que bueno hebilla y el conjunto de john marston este es el de arthur morgan ok muy curioso se dan cuenta que nivel 100 nos dan el de arthur morgan y en nivel 1 nos dan el de este john ejemplo si nosotros nos quisiéramos ya comprar el conjunto de john es muy sencillo entramos acá nos vamos a atuendos y aquí tendríamos que tener el atuendo de john a ver donde es el atuendo de nuestro querido amigo john marston la verdad que es el atuendo de john así como lo quieran ver es el atuendo de john pero bueno la verdad que les conviene comprarse el pase forajido chicos ustedes lo vieron ahorita mismo la verdad que se puede este como se llama pagar solo la verdad que si tienen esos 40 lingotes no los van a perder los van a recuperar chicos pero bueno espero les sirve el video y suerte de Gracias por ver el video.